...de nuestro comandante departamental, coronel de la Cruz, de nuestro señor director regional, coronel Poché José Valdés. Es tratar al ciudadano como ciudadano recientemente. Es brindarle el servicio que se necesita. Si uno de ustedes ve que un ciudadano sale corriendo por un callejón y huye a la policía, porque la policía lo agarre o lo vaya a agarrar por el decreto para no amanecer preso, deje lo que entre a su casa, deje lo que llegue. A la motorizada que va a estar con nosotros, lo mismo. Si alguien prende la huida, al menos que no haya un hecho punible de gravedad, usted, carregiándose a su ciudadano o detrás de él, puede accidentarse o hacerlo accidentar a él. Los guardiaviejos de antes, vuelvo y les repito, dicen que el que corre a la policía obedece, el que huye obedece. Ahora, si hay un hecho, ya ahí usted le da seguimiento hasta donde se meta. Los hombres que portan armas largas, cuando hayan dos o tres ciudadanos detenidos en el vehículo de cuatro, llámese la camioneta, si se tiró del agua y salió corriendo, no agarre esa arma, no lo amatralle, como dicen. No le disparen, no es necesario. Si cometió algún hecho, esa persona se ubica, se reapresa y se somete ante la justicia. Nuestro mensaje como comandante que estamos aquí al frente es que ustedes, nosotros, brindemos un servicio que el ciudadano sepa, de que tenemos capacidad, de que somos profesionales, de que somos seres humanos, de que tenemos sentimientos y valores, de que respetamos la vida. Tenemos que aprender de los errores y de los videos que estamos viendo dentro y fuera de la nación. Eso debe de servirnos de pejo. Miren lo que está pasando fuera de nuestro país, principalmente en los Estados Unidos, por una simple mala actuación de un policía. Ustedes han visto los videos, ¿verdad? ¡Gracias!